Inspirada en la arquitectura introspectiva, esta casa tiene como característica principal su efecto sorpresa al ingresar en ella. Al interior podemos encontrar una zona social al aire libre que se compone de una fogata, una piscina con jacuzzi y una zona barbecue. Sus habitaciones poseen ventanas de piso a techo que se abren a la zona social y al paisaje. La pergola del barbecue es a la vez el deck de la habitación principal y está propuesta en vidrio transitable para evitar barreras visuales desde la parte baja. En la habitación principal tenemos un juego de colores neutros y madera que le aportan calidez al espacio. También como elemento de conexión entre los niveles 1 y 2 está la escalera exterior que cuenta con más de 2 metros de ancho y que está acompañada de plantas en sus laterales. Las habitaciones secundarias cuentan con medidas justas pero cómodas para el alojamiento de las visitas. El punto fijo con su jardín bajo, un detalle decorativo en pared con papel de colgador y listones de madera le dan un toque diferente a este espacio. Una vista desde la zona social nos permite apreciar la sensación de tranquilidad que nos aporta. La escalera exterior remata en un árbol que está acompañado de una pantalla que le brinda privacidad a todo el acceso de la casa y que divide los dos módulos que componen su diseño. En este recorrido se cuenta con mucho verde que le aporta un toque natural tanto al exterior como al interior de la vivienda. El uso de vidrios en la sala comedor nos permite la entrada de iluminación y a la vez una visual hacia el paisaje. Cuéntanos qué te parece este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!